¡Hola a todos! Hoy he cambiado un poco el escenario, como veis, porque os vengo a hablar de mis últimos proyectos en fotografía y me gustaría que dependiendo del tema del que vaya a hablar, pues el fondo, el ambiente sea un poco diferente. Así que nada, empezamos. Este 2016 empezó con una colaboración muy especial. Soy una de las embajadoras del proyecto Última Parada Libertad. Este proyecto ha sido creado por la fotógrafa Alicia Petrasova, creo que no estoy pronunciando bien, dejaré el nombre por aquí, y la escritora Raquel Ferrando. Estas chicas han emprendido un viaje por todo el norte de Europa para ir mostrándonos todos los problemas que están teniendo los refugiados en Siria y nos pidieron a algunos fotógrafos colaborar con ellas realizando una fotografía para poder venderlas, hacer un poco de marketing para conseguir dinero para este viaje. Os dejo por aquí la fotografía con la que participé. Estoy muy, muy orgullosa de esta fotografía. Creo que expresa muy bien lo que yo quería contar y fue la primera fotografía que realicé este 2016 y me alegro mucho que fuese por una buena causa. Así que nada, os dejaré en la cajita de información, su web, en la página de Facebook, porque podéis ayudarlas también con alguna donación si queréis. Podéis ir siguiendo todo su viaje, ellas nos van mostrando fotografías, creo que van a hacer algún vídeo y bueno, todo por Facebook sobre todo, os van contando por dónde están. La última parada creo que ha sido Turquía. Otro proyecto con el que sigo, empecé el año pasado, el famoso Hilo Rojo. Quiero ponerme muy en serio con esto porque ahora me ha cambiado un poco la situación en el trabajo. Por suerte me han trasladado de tienda y ahora estoy trabajando a tres minutos de mi casa. Antes tenía una hora de viaje y tendré domingos y festivos libres, cosa que es muy importante. Antes trabajaba en un centro comercial que habría 365 días al año y era muy muy difícil combinarme muchos trabajos de books, de premamá, de preboda, de retratos. Y ahora voy a empezar muy muy en serio a promocionarme. Me voy a hacer freelance ya, por fin. Y también voy a tener más tiempo para realizar estos proyectos personales como el Hilo Rojo, que necesito de diferentes personas, modelos y nunca podía reunir a todo el mundo para hacer una sesión por el tema de horarios. Así que espero que muy pronto os pueda enseñar más fotos sobre este proyecto tan importante. Luego también este año he empezado a hacer otro tipo de fotografías y vi, la verdad es que fue una viral que vi en Facebook, de palabras bonitas y había como dos artículos sobre palabras y la verdad es que me fliparon muchas de las palabras que leí en el artículo. Y un día fui con una amiga a hacer una sesión, fuimos un poco a investigar nuevos sitios, encontramos un sitio maravilloso que he encontrado aquí al lado de casa, un rincón oculto para mí. Y la dije, elige una de estas palabras que más te gusten y eligió la palabra serendipia. Os pondré el significado por aquí y las fotografías que la realicé. Entonces se me ocurrió hacer este tipo de retratos. Es verdad que siempre recurro a mismas personas, entonces quiero intentar buscar gente nueva para realizar más retratos. Sí que he hecho más de una foto, pero mi intención es hacer una foto expresando la palabra que cada persona elija. Y también estoy intentando que cada palabra cuente una historia, normalmente de fantasía. O sea, quiero que estas palabras se engloben en un ambiente de fantasía, onírico, como tiene el tono de la mayoría de mis fotografías personales. Y nada, también voy a intentar, a ver si ahora por fin me pongo un poco más con el blog, e intentar hablaros de todo esto, poner todas las palabras que tengo pensadas. Y si cualquiera quiere participar y podemos reunirnos por cercanía, me encantaría hacer alguna sesión. Vale, con este proyecto también he realizado dos palabras nuevas, con Tania y con Irina. También os lo dejaré por aquí, sus palabras... Bueno, es que fueron muy listas y me eligieron dos palabras cada una. Y más o menos, todavía estoy retocando porque las hice la semana pasada. Y Irina eligió Sempiterno, que son estas fotos que veis por aquí. Y Tania Efímero. Y como me eligieron dos palabras que eran totalmente opuestas, realicé una fotografía hablando de estas dos palabras. Y creo que es la fotografía que más orgullosa estoy de esta sesión. Me encanta esta fotografía. También sigo investigando con mis autorretratos. Es algo que me aporta mucho a la hora, sobre todo, de expresar lo que quiero decir, lo que quiero contar. Y también a principios de este año realicé unas fotografías un poco inspiradas en la novela de ciencia ficción que más me gusta, que es Las Estrellas es mi destino. Y jugar un poco con el universo y todo esto. Como el año pasado la edición de fotografía sobre universos, que es de la que más orgullosa estoy del 2015, yo creo. Y como me gusta tanto la ciencia ficción, quiero también aportar un poco de todo eso que he leído, que llevo viendo en películas desde pequeña. Y quiero ir aportando un poco ese toque a mis fotografías. Y la verdad es que vi por 500px unas fotografías de una fotógrafa a ver si consigo encontrarla, porque después la he ido a buscar y no la he encontrado. Y tenía unas fotografías geniales de un chico vestido de astronauta y me vino así la idea a la cabeza y dije yo quiero hacerme fotos con un casco de astronauta. Entonces el otro día también hice una prueba, os la pondré por aquí también a ver que me digáis que os parece, si realmente parece que es un casco de astronauta, porque es un casco de moto, lo he pintado un poco, pero no me doy tiempo a customizarlo más. Mi idea es customizarlo un poco más y que acabe pareciendo realmente un casco de astronauta y hacer mis autorretratos con este casco. Tengo muchas ideas en mente con este objeto. Por último de todo, deciros que también he empezado a poner en venta mis fotografías. De momento tengo estas cuatro de aquí a la venta con papel rag, es maravilloso este papel. Tiene una medida, creo recordad, de 20 por 30 más o menos. Os las voy a enseñar. Vale, ya estoy de vuelta. Es este papel y este tamaño, creo que es un poco más pequeño, de 20 por 30. Y me parecen preciosísimas, como he quedado. De momento son estas cuatro las que he puesto a la venta. Así que nada, si queréis más información, también en mi página de Facebook de fotografía, iré recordándolo y también intentaré ponerlo todo esto en el blog, a ver si lo actualizo ya. Y una de estas fotografías, por cierto, se va a Madrid porque Sebastiano la ha ganado en un concurso que hice hace poco y dentro de poco la tendrá en sus manos. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna palabra favorita, una palabra de estas bonitas, que os gusten. También me lo podéis decir en los comentarios y así cojo ideas. Muchas gracias. Adiós.